Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, durante el día de hoy, lanzaron ataques contra las posiciones de las tropas de Ucrania en varios frentes. En el área del asentamiento de Kamisepka de la República Popular de Danetsk, fue atacado el puesto de mando de la Brigada de Infantería Motorizada 59 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así lo informó el Ministerio de Defensa ruso. También en Danetsk, las unidades rusas destruyeron los sistemas de misiles antiaéreos S-300 y OSA-AKM de Ucrania, cerca de Yacenovi y Konstantinovka. En el área del asentamiento de Minkovka, lograron eliminar la estación de radar de contrabatería ante PQ-50 de fabricación estadounidense. En dirección Kupyanskoye, la aviación rusa y los artilleros del Grupo de Fuerzas Oeste, infligieron una derrota a la mano de obra y al equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Yiryanikovka, Kotyarovka y Berestogoye en la región de Kharkov. En dirección Krasnoliman, el grupo de tropas del centro, utilizando sistemas de artillería y lanzallamas pesados, atacó unidades ucranianas en las áreas de Nevsky, Cherbona-Divrova en la República Popular de Lugansk. En dirección de Danetsk, la agrupación de tropas sur con el apoyo de la aviación y la artillería rusa, continuaron las operaciones ofensivas activas, destruyendo hasta 275 militares ucranianos, dos tanques, dos vehículos blindados de combate, dos camionetas, un vehículo de combate MLRS Huragan, un obús D-20, un obús autopropulsado Vosdika y una montura de artillería autopropulsada M109 Paladin de fabricación estadounidense. Cerca de Uledar y Pavlovka, el grupo de tropas va hasta que infligió una derrota total a las unidades ucranianas, las cuales perdieron hasta 60 militares, cuatro tanques, un vehículo blindado, un obús D-20 y un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense. Y en la dirección de Kersan, las tropas rusas infligieron con éxito una derrota por fuego a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destruyendo más de 35 militares, un tanque, dos vehículos de combate MLRS Grad y un obús D-30. Gracias por ver el video.